En el año 65 de nuestra época, muere Seneca, filósofo hispanorromano condenado al suicidio por el emperador Nerón. Este hombre que fue mentor de Nerón, que fue maestro de Nerón, llegó a ser senador y siendo senador, pues se acercó a una serie de enemistades tremendas y esto hizo que se hiciera un complot en su contra y le hicieron ver a Nerón que Seneca, que era un hombre muy elocuente, que era un hombre muy versado, que era un tipo muy inteligente, una estructura mental extraordinaria, bueno, tan es así que fue designado para educar a Nerón, resulta que dijeron, es que Seneca quiere acabar con tu imperio, quiere acabar contigo y se está manifestando en tu contra. Entonces Nerón obliga a Seneca a suicidarse, es decir, no es que lo mate, es que lo obliga al suicidio como una forma de hacerle sentir el doble peso de lo que para Nerón era un agravio y una traición. En realidad el traicionado y el engañado pues fue Nerón porque el caso de Seneca en ningún momento podría haber sentido más que cariño por un hombre que fue su alumno toda la vida, que lo formó, que lo hizo y me refiero a Nerón. ¡Gracias!